Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Con las chicas de La Compañía. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les vamos a brindar un poquito del folclore que hacemos. De la música que amamos con todo el corazón. Así que esperamos que les guste. Les agradecemos a la gente del querer, creer, crear. Bueno, arrancamos. Esto es Carito de León Gieco. 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 Suelta tu pena para volar como el sol sale en primavera. Música En Buenos Aires los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es blanda quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del pico agudo refugiándola al oscuro De la gaviota arrasadora de los surcos Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco árbol para tu nido Carito, suelta tu canto Que el abanico de mi acordeón lo está esperando Música Muchísimas gracias ¿La flauta se escucha? ¿La flauta atraversa se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien Bueno, de nuestro querido León Gieco Eso fue Carito Vamos a pasar a una zamba Cualquiera que sepa bailar zamba Le hacemos un lugarcito, ¿estamos? Esto es de Jorge Milicota Zamba de Amor en Vuelo Vamos a volver Como un tizón encendido Pardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Prendido a mi guitarrear Por esas ramas del viento Veo achoseado tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el telar de un coplero Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Mis pensamientos se van Y en el temor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Y en el telar de un coplero Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muchísimas gracias a todos Zamba de amor en vuelo De Jorge Milicota Y ahora de nuestro queridísimo Atahualpa Y de León también Esto que se llama La guitarra Un homenaje Al instrumento más representativo De nuestro folclore Si nos quieren acompañar Con las palmas Sería genial Madero de fibras dobles Que trajiste de la selva La voz de todos los pájaros Y el zumbo de cien abejas El sol te puso alegrías La noche te dio tristezas Para alumbrar tu garganta Del cielo bajo una estrella Todas las cosas del monte De los llanos y las sierras Andan caminos sonoros Por la huella de tus cuerdas Palmas, palmas Los estilos de la pampa Las vidalas de las sierras Los cantares del arriero Cuando baja por las cuestas La alegría de los campos La soledad de las piedras La noche de los paisanos El alba que nunca llega Todo cabe en tu madero Guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño O el invierno de una pena Eso El camino que nos trae Y el camino que nos lleva Nos llena el alma de cosas Que solo en ti se empareja Guitarra de noble fibra Te quiero porque en tus cuerdas Mis paisanos van juntando La alegría con la pena Ellos no gritan su canto Las canciones las conversan Y un rumor de noche azul Va despertando en tus cuerdas Linda cruz para mi tumba Con mi guitarra y mi quena Lindo responso el silbido Del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño No hay nada que no comprendas Eres el alma sonora Que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero Guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño No fue el invierno de una pena Eres el alma sonora Que nos afirma en la tierra Muchísimas gracias a todos Somos la compañía Y con eso hemos terminado Muchísimas gracias Gracias por participar Y así con la compañía Termina este querer, querer crear En el Club Atalaya Un aplauso bien fuerte Para la gente del club Y para todos los artistas Que vivieron esta jornada Maravillosa hoy domingo Pero que además Se sumaron las de sábado Y las de viernes A los microemprendedores A los artesanos A todos Muchísimas gracias Y nos esperamos en la próxima Seguramente en breve Por algún otro barrio de la ciudad Gracias por todo Un gusto enorme compartir Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer Gente que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive La vida se puede crear Vamos hermano Vamos hermano Abrázame Es tiempo de dar Creer Creer Crear Crear Creer 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 Crear Creer Creer Crear Crear Música Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, querer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Música Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Música 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 Música